Pues mis Diana López, ya veo que tienes tu GeForce, ya veo que tienes tu propia oficina, yo sé que está abajo de construcción, pero hey, Rome wasn't built in the day, pero también tienes una revista, ¿me puedes contar un poquito de eso? Sí, te puedo decir que es un orgullo, me ha costado mucho poderla lograr, pero se llama GeForce Media Magazine para poder causar lo que es el impacto que va a tener la revista, tengo ya varios clientes que están en la línea para poder estar en la revista, y pues por supuesto, nada más algo que es tangible, algo que la gente puede tomarla, muchas de las personas nos gusta, como a mí todavía tomo mis notas escritas y demás, pues entonces es lo que va a tener la revista, muchos de mis clientes que van a estar trabajando conmigo, pues van a estar anunciándose aquí en la revista, van a tener oportunidad de anunciar sus negocios, no va a haber ningún negocio muy chico o muy grande para ser parte de ella, y pues vamos a tener mucha información, vamos a darle seguimiento a lo que está pasando aquí en la ciudad de Tyler, en lo que es temas de interés, en lo que es las noticias de última hora, seguir todo lo que es temas interesantes que me encanta a mí tocar, como lo que es la migración, como lo que es la presidencia, como es las escuelas, de los cambios que está dando aquí la ciudad de Tyler y del crecimiento, para que nuestros clientes y nuestro público estén de ahí afuera, estén informados de lo que tiene Tyler para ofrecer, y pues no nada más Tyler, va a ser todo el este de Texas, pienso llevar esta magazine desde Mount Pleasant hasta aquí, hasta Tyler, a Jacksonville y todas las áreas que están aquí alrededor del este de Texas, así que no se la pierdan, buscanla, la van a tener al alcance, va a ser gratuita, así que todo el mundo va a poder poner sus manos en ella. Ok, gracias. Y otra pregunta, Mr. Ana, es si alguien te puede, si quieren ganar en contacto contigo, ¿cómo tienes media social, Facebook, tu número? Sí, sí tenemos, tengo una website, que es una página de internet, la cual estoy muy, muy orgullosa, es, la voy a decir en inglés, g-forcemedia.com que es g-forcemedia.com y pueden mandarme también lo que es un email a diana at g-forcemedia.com y también pueden contactarme a mi celular, 903-646-2575, pueden contactarme en Facebook, en Instagram, en TikTok, en g-forcemedia también, estamos en todas las redes sociales. Bueno, gracias Lady Di. Ok, muchas gracias a ti.